Bienvenidos a Milenio Cero. En esta ocasión les voy a hablar de un tema muy interesante. Son los sueños lúcidos. En este videoprograma, por una parte, le vamos a explicar en qué consisten, pero también les vamos a dar una técnica muy efectiva para que ustedes mismos puedan lograr sus sueños lúcidos. Para empezar, diremos que un sueño lúcido simplemente es un sueño en el que usted está lúcido, precisamente, pero entendiendo la lucidez como la capacidad crítica. Cuando usted se encuentra en un sueño normal, usted puede ver una escena incoherente, como puede ser un familiar que ya ha fallecido, o ver a una persona que está volando, o mismamente usted verse volando en ese sueño. Como tenemos la facultad crítica dormida, nosotros tendemos a buscar dentro de nuestro raciocinio aquello que está pasando. Ah, ¿por qué está volando? Ah, pues porque le habrán puesto un motor. Pero no advertimos en ese momento que lo que está sucediendo es que estamos soñando. Bien, les voy a enseñar a realizar una serie de técnicas para lograr su sueño lúcido despertando esta facultad crítica. Para todos aquellos que aún no sepan de qué trata, el sueño lúcido, como hemos dicho, es un sueño en el que usted se da cuenta de que está soñando. Pero, ¿qué ventajas tiene darse cuenta de que está soñando? Para empezar, le permite obrar con libertad, le permite tener acceso a quién es usted en realidad en la vida de vigilia y exactamente como si estuviera usted despierto con todas sus facultades mentales, pero dentro del mundo de los sueños. Pero, además, le voy a decir una cosa. En un sueño lúcido no es un entorno como en un sueño normal, sino que se asemeja a la realidad de la vida de vigilia. Es decir, todo lo que usted va a percibir en un sueño lúcido, desde las casas, las calles, las personas, todo lo va a percibir igual de real que cuando usted está despierto. Los suelos son igual de firmes cuando los pisa y cuando toca a los objetos son súper firmes. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el mundo de fuera y el de su cabeza, si aparentemente es igual? Bien, en un sueño lúcido hay un pequeño detalle. Si usted mira, por ejemplo, vamos a suponer cualquier cartel, cualquier letrero que haya, y aparta unos segundos la mirada y vuelve a mirar, puede que hayan cambiado las letras. O si se mira un reloj dentro de un sueño lúcido, verá que no funciona igual que en la vida de vigilia. Los números cambian a placer. O sea, no siguen una lógica. Sin embargo, todo lo demás es igual. Las personas con las que se encuentre se comportarán súper realistas, los objetos, y podrá explorar un universo completamente nuevo. Esto se lo puedo garantizar. Un universo completamente nuevo por explorar para usted y que le va a ayudar a encontrar lo más profundo de su ser. Bien, ¿cuál es la mejor técnica para acceder al mundo de los sueños de una manera consciente, lúcida? Pues mire, para empezar, el mejor momento es por la mañana temprano y después de haber dormido unas seis horas aproximadamente. Imaginemos que usted se ha ido a dormir a las once de la noche y ha estado durmiendo seis horas. Pues se ha puesto el despertador a las cinco de la mañana, ¿vale? Con la intención de hacer un sueño lúcido, de tener su sueño lúcido. Se pone el despertador a ser posible la otra punta de la habitación porque después le va a costar un poquito levantarse, que tenga que hacer un esfuerzo y después, durante 45 minutos, no es necesario más, levántese, beba agua, vaya al baño y des un pequeño paseo. Bien, transcurridos estos 45 minutos, que bueno, que en estos 45 minutos usted puede planificar dónde quiere ir usted dentro de su sueño lúcido. Pero, pasados estos 45 minutos, vuelva a meterse en la cama. Aquí, lo que mejor viene durante unos 10 minutos es hacer un sencillo ejercicio de relajación, que básicamente consiste en repasar cada parte de su cuerpo mentalmente, sintiendo que se relaja, sintiendo que se suelta y se afloja. No es necesario hacer una relajación muy estricta, simplemente, es más bien un ejercicio de acomodación de nuevo. Pasados estos minutos, cuando usted ya se sienta cómodo, bien, a gustito, simplemente, empiece a repetir mentalmente una frase como la siguiente. la próxima vez que esté soñando, me voy a dar cuenta de que estoy soñando. Pero, fíjese ahí bien que no se trata de repetir la frase mientras piensa en otras cosas. Debe de estar centrado en la frase y en el significado de la misma para que pueda mantenerse atento a ella. el mejor periodo para repetirse la frase es cada dos, tres segundos para que no sea una frecuencia excesiva y que le impida dormirse ni tan pausada que se duerme. O sea, por ejemplo, la próxima vez que esté soñando me voy a dar cuenta de que estoy soñando. Hacemos una pausa. Otra vez, la próxima vez que esté soñando me voy a dar cuenta de que estoy soñando. y simplemente eso. Se ha puesto usted a dormir a las 5.45. Han pasado aproximadamente 10-15 minutos. Vamos a suponer que ya son las 6 de la mañana. En este momento está usted ya diciendo las frases de inducción. La próxima vez que esté soñando me voy a dar cuenta de que estoy soñando. Y conviene de vez en cuando visualizar el lugar objetivo de su sueño. Si por ejemplo usted quiere visualizar el salón de su casa o de otra casa que usted tenga simplemente lo va visualizando con todo detalle como si usted estuviera realmente ahí. Se pueden hacer simultáneamente la inducción verbal y la visualización en la que pone usted los 5 sentidos. Le aseguro que de aquí a las 5 hasta las 7 de la mañana que habrán pasado dos horas usted habrá tenido ya experiencias de sueño lúcido y en el caso de dormirse que de vez en cuando pasa usted tiene un sueño muy vivido en el que usted cuando después pone el despertador dos horas más tarde va a recordar ese sueño. Después voy a explicar el por qué en este momento y de esta manera. Básicamente si ustedes tienen alguna pregunta o alguna duda lo pueden dejar en los comentarios porque siempre van a surgir dudas si ustedes quieren practicar les aseguro de que el universo onírico es muy rico lleno de muchas experiencias y en él se pueden hacer muchas cosas. Se puede ir a donde uno quiera y hacer realmente lo que usted quiera no tiene ninguna limitación pero la práctica le va a ayudar a conseguirlo muy bien. Entonces lo dicho vamos a repasar usted se puso el despertador a las 5 de la mañana después de haber dormido unas 6 horas estuvo 45 minutos despierto hizo una pequeña relajación la inducción verbal la próxima vez que esté soñando me voy a dar cuenta de que estoy soñando y para terminar bueno al cabo de un ratito usted visualiza el lugar en el que quiere ir sin dejar de decir estas frases mentales y llegará un momento en que entrará en el sueño lúcido bien si usted ve que a lo mejor se le va al sueño antes o después le llega a la fase ren como cuando llega a la ola de un mar sin que usted se dé cuenta la fase ren le va a venir a recoger entonces usted se va a mantener consciente atento a su tarea y que lo último que usted tenga antes de dormirse es su frase centrado en ella y su visualización totalmente dejado de llevar y ya está después pasadas las dos horas usted anota los resultados pueden dejarme los comentarios de las experiencias que han tenido porque lo que ustedes anoten que es bueno tener después un cuadernito y anotar lo que has vivenciado porque después lo podemos comentar aquí puede decir mira tal sueño o ha pasado tal cosa tenías que haber hecho esto otro y ya verás como usted tiene un sueño lúcido y muchos prácticamente yo cuando me pongo a hacer los sueños lúcidos día que me pongo día que tengo el sueño lúcido y varios ¿por qué? porque vamos a suponer que yo he entrado en un sueño lúcido ¿bien? estoy haciendo una serie de cosas en ese sueño y de repente me despierto vuelvo al cuerpo como se suele decir pues la mejor técnica para volver a otro sueño lúcido es jugar a hacerse el muerto simplemente me he despertado pero me mantengo quieto y dejo que vuelva otra vez entraré en otro sueño lúcido y así se pueden concatenar muchos sueños lúcidos hasta que llegue la hora de despertarse bien hasta aquí este video programa si tienen más información pueden comentármela y decirles que bueno que pueden suscribir lo agradezco y esto es milenio cero gracias gracias Gracias.